muy buenos días familia bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el día de hoy nos hemos venido a nuestra queridísima playa en una fecha idónea para buscar los depredadores en nuestra costa puesto que ya ha acabado el verano ya ha salido la gente para su casa y la tranquilidad reina ahora mismo en nuestras playas la verdad es que las especies depredadoras se acerca a comer rebalaje y ahora es buen momento para engañarlo con nuestros minos con nuestros vinilos y teniendo toda suerte del mundo con los paseantes y encontramos tibia en superficie así que nada de equipitos más de lo mismo traemos aquí la tengo ya para cargarla la rock fight con nuestro carretito tradis chiquitín y después tenemos las noticias con el daigües a g3 me la verdad un carretito gama baja gama media baja pero ha respondido muy bien con peces grandes en que nadie estamos montados todos preparados hemos tenido un fallito con la bici la verdad que después de tres años ahora se me ha quedado poco frenar pero bueno vamos vamos a ver que lo que lo llevaré al taller unos días nada sopló un viento muy agradable de levante flojo ahora mismo viene de cádiz realmente que estás hablando un poquito con componente de nordeste de momento para arrolar a levante y nada vamos a ver lo que depara la jornada por cierto familia muchas gracias por los like por los vídeos por las suscripciones seguí en esta onda y no olvides suscribirte es gratis lo dejo por aquí abajo bueno chavales todo listo vámonos que nos vamos al pesquero vamos abajo chiquillo bueno chavales hoy no grabador descenso pero vamos vamos llegando a nuestra queridísima playa la verdad es que veo que hay una orillita y que no me gusta mucho viene el mar de levante pero hay una olita y que de momento no me gusta mucho también estamos ahora mismo en una hora y pico de la bajada y está empezando a retirar la marea barriga ahora cuando sea más tarde espero que limpie este tramo de la costa de tomar nosotros hoy en pesquero que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí vamos a ver que nos encontramos para allá mira cómo está la playa de bonitas chavales mira cómo está la playa de bonitas mira que coja más bonita de tranquilidad que paz entre sur casting en fin vamos a matar agua para dejar un paseante mira qué maravilla de la costa mira qué maravilla hola buenas tardes bueno chavales ya estamos en el pesquero donde hemos discurrido toda la temporadita de verano y ahora vamos a pegar aquí unos cañacitos vamos a disfrutar de los últimos años de esto ya habiéndolo visto y el poco cuidado que estamos teniendo con dos páginas aquí ya no puede pescar ya va a empezar todo empañado de tras vallón entero chavales hay poca actividad vamos a bajarnos el micro chavales vamos a poner mogul con la rosa y es una cañita adecuada para un salto de ñuelo y vamos a ver ya amigo rafa y el tío me alegro de encontrarte en el paraíso hombre nos ha dicho una gente de ahí del camping que había pescado en el puro pero era bailar chicas yo estaba ahí buscando robados he visto un equipito nuevo 1.10 1.10 de 1 a 10 gramos el pachinko lanza que da miedo y aquí es donde yo vengo caminante no hay camino se hace caminar a andar ahí va los correlimuera ahora es de pajarera y ataque pajarera y ataque vamos a que nos vamos niños ajá yo voy a ir a ir a ir a ir ahora es de paz vamos la pérdida vamos la hecha mía aquí vamos la dada familia mudó oscuro ales que lo quiero probar aquí, pero quiero probar aquí, pero quiero probar aquí aquí lo quiero probar como, anda, anda picha, anda, primer lance del currito chavales, primer lance del currito chavales primer lance del currito mira, mira que peleita, ostia tío jurele no macho, jurele no por favor mira que jurele, quieto 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 quiet burrito power a criar picadon vamos chavales picadon 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 bueno que tenemos aquí ya robalo o baila robalo o baila con la cañita rofa y que disfrute chavales que disfrute que disfrute ahí lo tenemos ya en seco un robalito un robalito con nuestra muestrecita pepino y nuestro equipito ligero ah ahí está mira que robalo más bonito tío mira que robalo más bonito pues nada chiquitín vamonos que nos vamos a criar ahí lo tenéis con parásito que trae venga a criar bonito ahí va ahí va ahí va y 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 como ha comido de bien ahora ahora chavales bien operadas a criar ahí va ahí va ahí va ahí va bonita la ropa y a tope la ropa y a tope la ropa y a tope y urela gorda oh vaya tamaño de urerio no vea mira mira vaya peleita pero no vea como la caña de acción 110 como mata el pescado tío espectacular es espectacular puré de jugo bueno de un tamaño que esto jala ahí está chavales, a criar mira que tamaño, ahí va a criar vamos so no fain stop attend zij hola allora no 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 ¿Dónde? ¡Abrigaos, chavales! ¡Toma! ¡Picadón! ¡Abrigaos, chavales! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Enchoba! ¡Mira, mira, mira! ¡Enchoba! ¡Mira cómo se va! ¡Era bueno! ¡Era buena enchoba! ¡Vamos! ¡Pitadón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un 06! ¡Un 06, chavales! viene para acá nadando lo que es hermano una mierda robada un jure tío gordo un jure que vaya tamaño mira que tamaño de jure vaya jurelón ha respondido estupendamente la caña vaya tamaño tío un jure un jure un jure un jure un jure un jure ¡Oh! ¡Oh, tengo un chobo! ¡Fuera la guagua! ¡Oh! que guapa mira que guapa mira que guapa mira que guapa mira mira para criar bueno chavales vamos a vernos un gazpachito hemos cogido unos pescaditos muy guapos estar pescado es muy complicado pero bueno estamos disfrutando a ver si se mete a la más de lleno vamos a vernos un gazpachito a ver si depende de esto chavales para jared vamos a ver caos 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 vámonos bailón bailón vaya bailón chavales mira que baila mira escupiendo mira como tiene la boca mira 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 lo que ha hecho aquí vaya tamaño de baile hermano mira que baila mira que barbaridad mira que barbaridad mira que barbaridad mira que barbaridad toma toma picabón vámonos 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 van a bailar y bien comidas y bien disfrutadas y bien disfrutadas con la ropa y el tamaño de la ropa mira que el lomo va a bailar a bailar a bailar a bailar afuera bailar otra vez hermano otra vez bailar hermano otra vez vaya bailote mira que baila hijo vaya bailones otra vez tot ah, a ver con un triplo he robado no, 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 bailón 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 vamos, vaya a bailar hermano mira, mira que baila ellos vaya bailón vaya bailón chavales vaya bailón mira que baila mira que baila, un kilo por lo menos y ahora ahí, que me dejo ahí vale caos vamos otra baila buena hermano otra baila buena otro bailote otro bailote mira bueno chavales ahí estamos cogiendo baila vamos a ver vamos a proseguir vamos a cambiar la batería y vamos a ir pescando vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos baila buena buena baila mira que baila chaval y los correlimos bueno familia aquí estamos bajo el zoo en un día espectacular la verdad es que estamos disfrutando con señores suspending chiquitito mucha técnica requiere hoy el pescado aquí tenéis como está el agua no pican a nada superficie cero y ahí estamos con los suspending hemos cogido unos bailones gordo 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 vamos a seguir grabando y vamos a disfrutar y 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 cuesta trabajo sacarla pero se disfruta doble con esta caña otra baila buena otra bailita buena mira chavales bueno baile y y otra baila buena robalito robalito chavales otro 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 robalo con la baba a criar aquí estamos un mando purito después de la pesquita de hoy un purito que me han invitado como huele estos niños bueno familia llegó la caída de la tarde la verdad que ya ha parado la actividad a levantar poniente y se ve los pájaros todavía disfrutando el festín pero de momento no hay ataques ni nada la verdad que hemos hecho una jornadita muy guapa marcada por la dificultad del pescado el pescado no le picaba a nada hoy ha sido los señores suspendidos que ha triunfado con recogidas lentes incluso parones con los parones unos picadones enormes es verdad que los anzuelitos son muy pequeños se suelta mucho pescado pero bueno hemos disfrutado de bailar muy muy gorda la verdad que una jornadita muy guapa así que nada familia que muchas gracias por vuestras visualizaciones y comentarios suscribiros a los que no lo hayáis hecho es gratis dejarme un like en el vídeo y comentar sin más en la próxima jornada más y mejor hasta la próxima chavales y y y